La Dirección General de Educación Vial refuerza las visitas de los centros educativos de todo el país con el objetivo de capacitar a los estudiantes e incluso padres y profesores para que sean más conscientes en carretera y eviten más muertes. Entre los centros educativos elegidos este año para brindarles asesorías destacan uno de San Carlos y cuatro en Punta Arenas y Parrita. También fueron visitados por estudiantes de San José, Heredia, Limón y Cartago. Estas capacitaciones se brindan en el Parque de Seguridad Vial Karen Olsen ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana en San José. Allí se les facilita material didáctico y prendas reflectivas. Además se les educa para que sean prudentes al caminar hacia su escuela o bien puedan trasladar información importante hacia sus padres para que conduzcan responsablemente. Los centros educativos interesados pueden concretar una visita guiada a estas instalaciones y recibir la capacitación. Se le dará prioridad a aquellos que se encuentran en zonas de alto riesgo de accidentabilidad. Las personas interesadas en programar una visita al parque o bien una visita a un centro educativo o empresa pueden realizar la solicitud al correo electrónico que aparece en pantalla o llamar a los números telefónicos 2232-4318 o al 2220-9799. Recuerde que este es un servicio completamente gratuito. Solo en el primer cuatrimestre de este año, Educación Vial capacitó 3.354 estudiantes de 23 centros educativos distintos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!